Hemos tenido ayer a las 19.30 un hecho, la tentativa de robo calificado en flagrancia. Esto ha sido por la calle Roquealuna, el 174, en el barrio San Román, donde funciona la minería Don Carlos. Ahí son sorprendidos dos menores, uno de 15 años y otro de 13 años, intentando sustraer elementos como una bolsa con etiquetas de cigarrillo, 185 pesos en efectivo y un arma de fuego, en este caso una escopeta calibre 16, que estaban ya listos para ser sustraídos. Este local pertenece a Carlos Gorkis, de 56 años, domicilado en el barrio Facundo Quiroga, y al llegar este señor al lugar ha facilitado el ingreso del personal policial y se ha procedido a la demora de estos menores, puesto a disposición del magistrado competente en esta temática. En lo que respecta a la comisaría tercera, hemos tenido a las 8.30 un hecho donde una persona ha surgido como agredida por otra. Esto ha sido, se trata de Ariel Olariaga, un señor domicilado en el barrio Progreso, de 22 años, quien había ingresado al nosocomio regional, según lo que manifiesta, agredido por el señor Ángel Gabriel Díaz, de 20 años, domicilado en el barrio Saloteo San Nicolás. Esta persona ha sufrido, bueno, lesiones, y luego esta persona, que había sido el que la ha agredido, es detenido por persona de la brigada motorizada por la avenida Facundo Quiroga. En tanto que a las 13 horas, en el puesto caminero número 4, se ha tomado conocimiento de, bueno, hay dos personas que han llegado al lugar conduciendo una motocicleta de gran cilindrada, se trata de una Honda CRF, todoterreno. Bueno, estas personas no tenían el casco colocado, ninguno de los dos, luego de ello se les solicita la documentación del rodado y los carnet respectivos de conductores, careciendo en este caso de todo tipo de documentación. Se chequea por número de motor, surge que esta moto tenía un pedido de captura desde la ciudad de Mogasta, había sido sustraída desde ahí, y luego comunicándose ya con el jefe de la brigada de investigaciones de la unidad regional tercera, el comisario Naranjo, manifiesta que sí, efectivamente, esa moto había sido robada, ¿no es cierto?, desde un señor en la localidad de Mogasta. ¡Gracias!